Música Empezaba a ser realidad Amedecidos con Dios y con el santo patrón San Miguel Hoy se presenta esta ganadería Joven y con muchas ganas de triunfar Con todos adquiridos y elegidos Por ellos mismos en la Unión Americana Directamente desde Patterson, California Señores, la ganadería Les llevó su pesadilla Prepárense para ver Este espectáculo de Banzo y Ben Somos todos elegidos Con el memoria mayor De Rancho La selección de Caraculto De los hermanos y hermanos Rancho ¡Banzo, amigos, vengan a abrir el paso! Allá fue los dos De la selección de San Miguel Aquí están los señores y señores comisarios Entonces Allá con la presentación de los camareras Un toro llamado Cielito Lindo Y lo monta el hombre de Santana ¡Vengan al aplauso para Francisco de Sal de Capa! ¡Vengan al aplauso! ¡Vengan al aplauso! ¡Vengan al aplauso! ¡Los escuchamos! En el Todal Cobrano En el Cicconejo De Guadalupe Hidalgo, Puebla Viene el general El número 8 Está Paquito de Santana ¡Anda, número 9! ¡Vengan al aplauso! ¡Aquí de Los Ángeles de Tera Puebla ¡Vengan al aplauso! Ángel de Polo Blanco donde está la radio de San Pedro fuerte el aplauso, que se escuche bonito fuerte he llegado el día de nuestra última monta y cuando nuestros brazos no soporten ya lo he pagado y así sea, en el nombre sea de Dios amén, amén amén, venga pozo y la vida de la gana de los brazos vamos comenzando vamos comenzando vamos cambiando y así sea, en el nombre de los brazos que se escuche la demanda sigue, no porque viento seguíamos avanzando seguíamos avanzando seguíamos avanzando el color Rancho Rancho el recuerdo mucho, mucho ahora fue ahora fue lo que acabó el que acabó a ver que el blanco quedó el bebé y lo que acabó lo que acabó lo que acabó lo que acabó de las manos y el al el mar lo que acabó ¡Vamos! 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 En la salida penco elduro de San Guardón en un sespado en un resuelta pequeño se va pequeño se queda y esto se aplaude pequeño de San Guardón se queda penco penco hay eso pequeño en un sespán penco en un serpán se va se va se va de poder a poder de que lo que sea de un pedazo de que ese que se va a hacer ¡Fuerte, compadre! ¡Habla, vencate, flaquito! ¡Ris, se va a viaje! ¡Eres, se va a estar mirando! ¡Vale, diálogo y todo esto! ¡Vale, diálogo y todo esto! ¡Ris, se lo que le gusta! ¡Era, te va a durrecho, chaval! ¡Se va a durrecho! ¡Se va a durrecho, chaval, muchacho! ¡Se va a durrecho! ¡Ahora, si es poco, chévereme! ¡Ahora, si es poco, chévereme! ¡Como vamos, chévereme! ¡Se llama El Chichado! ¡El Contro de Santana! ¡Listo, listo, listo! ¡Aquí se viene, papá! ¡Vuelto! ¡Hace, salida en su peza, ¡Venla, el Contro de Santana! ¡En los Lógicamente! Y esto se aplaude, esto se aplaude, esto se aplaude Ser ya un hechicero de los ángeles de frutera Así aplaude este Peter Pan ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ven a la gallazón! ¡Ven a la chichichón! ¡Aquí está! ¡El hombre! ¡Ven a la gallazón! ¡Y wo lonely se abominó en la pobre de la portada, ¡qué grita! ¡Sale espectacular! ¡No sea volvidable! ¡Susir de la noche! ¡Incrízo antes de haber trabajado, no esto solo durado! ¡Ay, te va! ¡Oí, te va a la gallazón! ¡Y traigo esto de todos los ángeles! ¡Oí, me dirá! ¡Ella parte moledor! ¡No es inolvitable! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se pierde, muchachos! ¡Aquí se pierde, papás! ¡Anda! ¡Aquí en salida es tu peña! ¡Se llama a Rebolevar! ¡Cállelo y yo, muchachos! ¡Inténtenos, meteros, muerta! ¡Qué barbario chulada! ¡No le voy a ver! ¡Somos y no olvidó a personas! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos, muchachos! ¡Vamos a auxiliar a Conejo! ¡Vamos a auxiliar a Conejo! ¡Vamos a auxiliarlo en varias comisiones! ¡Conejo, senores! ¡Déntenos, amigos! ¡Vamos a acelerar a esta salida! ¡Eres, hermanos! ¡Eres, cargada! ¡En horas, sí, señores! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!